Yo soy Raquel Cejas, la delegada de las armas, paso a comentarle las tareas que se han realizado en la unidad sanitaria. Hace un tiempito atrás se colocó un motor, porque en la zona tenemos varios cortes de energía eléctrica, así que bueno, tenemos un motor que bueno, que sirve para esa necesidad. También se hizo la instalación eléctrica casi nueva de toda la unidad sanitaria, en lo que es la construcción para la colocación de ese motor. Después se realizaron varias obras, con lo que se cambiaron las cañerías de agua, tanto de agua fría como de agua caliente. Después de ahí se refaccionaron los dos baños, el baño del público y el baño de los miembros de la unidad sanitaria, se refaccionó tanto lo que son los sanitarios, las instalaciones, tanto de la cocina, se cambiaron los pisos, se cambiaron los revestimientos, hubo nuevos sanitarios y nuevas agroferías, y después todo lo que es la pintura interior y exterior. Bueno, próximamente están por iniciar las obras del colector cloacal en la localidad de Las Armas, para una capacidad, bueno, tiene una gran capacidad. En este momento Las Armas cuenta con 505 habitantes en la zona urbana. Este colector cloacal ya se inició hace un mes, un mes y medio atrás más o menos, con la medición. Se realizó la medición y bueno, se colocó un cartel y próximamente se está por instalar el obrador, más o menos a unos metros de la delegación municipal. Así que bueno, estamos con mucho entusiasmo y muy contentos por eso. Bueno, todas estas obras se han realizado con el apoyo, bueno, del municipio, obviamente, que en Matías siempre uno le consulta, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y bueno, siempre está, siempre está, siempre está dando una mano a la localidad de Las Armas, a las instituciones y también agradecer a los miembros del gabinete, bueno, obviamente que sin ellos, nada, esto sería posible. Y otra cosita que quiero recalcar también, y aparte estamos muy, muy contentos porque eligieron a la localidad de Las Armas para la instalación de un parque eólico. Sabemos que se estuvo estudiando y la zona es la beneficiada en eso, como ya de público conocimiento, se van a instalar 13 molinos de viento, que es muy bueno la energía renovable, ¿no?